...caerlos al Museo de la Rodadora, porque hay muchas expectativas, se ha corrido la voz muy positivamente y pues la verdad es un lugar de primera para que visiten, entonces estamos en ese proceso y muy contentos de que esto esté pasando, esté sucediendo. ¿Ya hay una mejor imagen de Ciudad Juárez en el otro lado de la frontera entonces? Definitivamente, definitivamente, obviamente tenemos que seguir trabajando en buscar, seguir creando las condiciones para que la gente venga, que le pierda el miedo, y bueno, pues vamos a, en eso estamos, y es el gran reto ahorita de todos nosotros, de buscar cambiar esa mala percepción, esa mala imagen que tuvimos, y bueno, conforme esto vaya avanzando, pues yo creo que es un tema de que se vaya corriendo la voz entre las familias, entre los conocidos, y pues también los eventos de seguridad que se han mantenido al margen. ¿Incluir un museo sería abrir un poquito el abanico económico y jalar familias completas afuera? ¿O sea, la creación de un museo? O sea, traer, no, la rodadora, traerse la gente que ya vengan en familia, no tanto que nada más los jóvenes venían a centros de diversión. Sí, eso es lo que estamos buscando nosotros, es una, dentro del patronato de la rodadora, estamos buscando crear una ruta, las escuelas todavía lo vemos un poquito complejo, pero ya el promover que vengan a un viaje directo, sin escalas, cómodamente, la gente, y nos visiten en familia, pues esto yo creo que sí es una buena opción, y la idea pues es empezar a lo mejor una vez al mes, programar visitas, y conforme esto vaya avanzando, creciendo, pues ir abriendo las rutas los fines de semana para que nos visiten. Ok, está ahí.